¿Qué es la Universidad del País Vasco? Bien, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias a la Universidad del País Vasco y especialmente a Juan Ignacio por haberme invitado. Creo que cuando venía en el avión desde Murcia, estaba haciendo recuento, creo que la décima conferencia que doy aquí en Bilbao. Y siempre he dicho, y siempre he escrito, que es más importante que decirlo, porque decirlo es muy fácil. Pueden pensar, este en Almería dice lo mismo, que para mí Bilbao es la cuna de la divulgación científica de este país y de Europa prácticamente. No sé si ustedes saben valorar lo que realmente se está haciendo aquí en Bilbao, pero yo se le puedo decir desde el otro extremo del país, que es muchísimo. Pero bueno, voy a hacer una conferencia, tengo 45 minutos, 50 minutos, y va a ser una conferencia intensa, ¿de acuerdo? Intensa y que le voy a intentar hablar de muchísimas, muchísimas cosas. Miren, yo me considero, ha dicho Iñaco, y me ha gustado que ha recalcado, yo soy científico, ¿vale? Soy científico y docente. Aparte, divulgo la ciencia, pero le dedico el 90% de mi tiempo al laboratorio. Y los científicos somos escépticos, escépticos por naturaleza. Y en este país hay un movimiento escéptico bastante importante. Sin embargo, normalmente cuando se habla de esceticismo, la gente suele centrarse en cosas como esta. Suele centrarse, y estamos siempre los escépticos, que si las flores de bache, el oráculo, el reiki, la homeopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que me parece muy importante. Hablar de esas cosas y luchar contra la pseudociencia. Pero a veces los mismos escépticos, somos poco escépticos respecto a otras cosas. Y somos poco escépticos frente a otras cosas. Ahora luego les diré por qué somos poco escépticos o por qué creo yo que somos poco escépticos. Frente a otras cosas que tenemos mucho más cerca. Estamos hablando de los productos que vamos a hablar hoy. Productos de alimentación y productos de cosmética, de los cuales nos creemos muchísimas cosas, lo mismo que las combatimos el escéptico. Miren, no me gusta poner diagramas, ni textos, etcétera, en las presentaciones. Y pues en esta sala lo saben de sobra. Pero sí que creo que esto es importante. Porque aquí gira toda la conferencia y gira muchas de las cosas que están ocurriendo. Las últimas encuestas de percepción social de la ciencia son bastante claras. La gente tiene cada vez más interés por la ciencia, la profesión del científico, después de la profesión del médico, es la mejor valorada por parte de la sociedad. Pero por otra parte, los conocimientos científicos que tiene la sociedad son medios bajos. ¿De acuerdo? Y esas tres cosas, en conjunto, que la gente tenga buena concepción del científico, que tenga buena concepción de la ciencia, pero que el nivel científico sea bajo o muy bajo, ha sido aprovechado. Y ha sido aprovechado por algunos sectores. Algunos sectores como los que tienen ahí. ¿De acuerdo? Estaba hoy hablando de una parte muy importante del tejido empresarial. Un día definí y bauticé con el nombre de marketing pseudocientífico. Yo cuando hablan de marketing, la gente... Ayer mismo en la lista de Naukas alguien puso, cuando hablamos de marketing, yo ya me pongo un poco... No, no, el marketing es una herramienta perfecta, una herramienta totalmente lícita, pero lo que yo considero como marketing pseudocientífico, no. ¿ Marketing pseudocientífico qué considero? Es, pues, aprovecharse de que la gente tiene pocos conocimientos de ciencia, pero tiene buena imagen de la ciencia para rodear los productos de jerga científica, vocablos científicos, eslóganes científicos, un tipo que sale con una bata para vendernos el producto, y eso parece que respalda más el mensaje que se quiere tener de esos productos. Pero, pero, les voy a decir una cosa. En los últimos, bueno, en los últimos años, pero ya en los últimos meses, el ritmo de conferencias que doy es muy alto y muy fuerte. Y como se comprenderán, a partir de la salida del libro, pues, más todavía. Pero, aunque esta conferencia tiene la base, la base la tiene en conferencias que he dado en otros sitios, la conferencia es nueva, ¿vale? Las imágenes muchas veces son iguales, pero la conferencia es nueva. Esta imagen es nueva. ¿A qué me refiero? Que para mí sería un fracaso, un fracaso absoluto, si después de esta conferencia ustedes se van a su casa, pensando que lo que han visto aquí son, pues, las triquiñuelas que utiliza la empresa, las pequeñas formas de engañarnos y que afectan a nuestro bolsillo. No, no. Esto va muchísimo más allá de eso, ¿de acuerdo? Y es la idea con la que quiero. Esto, aparte de que puede tocarnos el bolsillo y nos lo toca, aunque ustedes no lo sopan, lo que van a ver aquí, o lo que ya estamos viendo, genera muchísima incultura científica, muchísima, esos mensajes de los que vamos a hablar, está creando un parón muy, muy fuerte en la investigación y el desarrollo en determinados sectores, está haciendo que determinadas disciplinas científicas lo estén pasando mal y, aparte, afecta a su salud. O sea, que para mí sería un fracaso si solamente nos quedáramos con eso, con el dinero. A su salud. ¿Y por qué a su salud? Pues, les he dicho que no pongo texto, pero creo que ese texto es importante. El libro blanco de la nutrición española dice que los errores, mitos y fraudes en materia nutricional, la proliferación de mensajes no basados en el conocimiento científico, favorece la aparición de situaciones de malnutrición, poniendo en peligro el estado nutricional. Es decir, esto va mucho más allá de que me cueste unos euros más o unos euros menos los productos de los que vamos a hablar. Mire, me voy a centrar en dos tipos de mensajes. Un mensaje basado, que se utiliza mucho basado en el miedo, y otro mensaje basado en la efectividad o no efectividad de un producto. Los dos tienen sus consecuencias. Mensaje del miedo, ¿a cuál me refiero? Me refiero a esto. Me refiero a mensajes, los típicos del sin aditivos, sin conservantes, sin colorantes, sin parabenos, sin lactosa, sin gluten o sin transgénicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué me refiero a esto? Porque ahora, y lo he hablado muchísimo con gente de la empresa, y ellos me lo dicen, José, si sabemos lo que hay, pero es lo que se lleva. Lo que se lleva, ¿cuál es? Lo que se lleva es demonizar un ingrediente, demonizar el ingrediente, y después sacar yo un producto al mercado que diga que no tiene ese ingrediente. Es decir, ¿ustedes creen de verdad que la gran cantidad de productos sin lactosa que hay en el mercado van dirigidos a las personas intolerantes a la lactosa? No, ni muchísimo menos. Las personas intolerantes a la lactosa se benefician de eso, fenómeno. Pero el mensaje es trasladar a la sociedad de que la lactosa, incluso para el tolerante, es mala. Después de la lactosa viene el gluten. Ahora, el mensaje es que el gluten, incluso para los que no tienen problemas con el gluten, es malo. Que los transgénicos son malos, que los conservantes son malos, que los colorantes son malos. Y ese es el mensaje que se está mandando a la sociedad. Y ya les digo que hay países donde este tipo de mensajes se está prohibiendo. Prohibiendo por ley. ¿Prohibiendo por qué? Porque está prohibido en la Unión Europea denigrar un ingrediente, denigrar un ingrediente que haya pasado todos los controles sanitarios, físicos, químicos, microbiológicos, etc. Y una vez que haya sido autorizado, tú no puedes poner un sin conservantes. Porque cuando yo digo sin conservantes, ¿cuál es el mensaje que estoy mandando a la persona que lo está escuchando? ¿Estoy dando información sobre el ingrediente? No. Lo que estoy diciendo es que en el caso de llevar un conservante o un colorante, habría algún riesgo sobre la salud. Y si se ha autorizado, no se puede poner ese mensaje. Igual que el gluten no es ningún problema, la lactosa no es ningún problema. Y, como veremos, los organismos modificados genéticamente no son ningún problema, aunque no me gusta hablar de generalidades. Pero ya lo veremos. Miren, hay un debate absurdo actualmente. Un debate absurdo y un debate mal intencionado por parte de los dos contendientes. ¿A qué me refiero? Si ahora mismo aquí hago una encuesta, o allí fuera, a lo mejor, hago una encuesta sobre si son mejores los productos químicos o los productos naturales, el 90% de la gente va a decir que son mejores los productos naturales. Porque el producto natural, el producto ecológico, el producto biológico, el producto orgánico mola más que el producto químico, el producto artificial y el producto sintético. Y hay un machaque continuo de lo que se llama la quimiofobia. Rechazo a lo químico. Ahora, también le digo una cosa. No estoy nada de acuerdo. Nada de acuerdo con los que atacan la química, pero tampoco estoy nada de acuerdo con los que atacan los productos naturales. Y a veces creamos un mundillo en contra de los productos naturales para generarme yo ahí mi bola. ¿A qué me refiero? A que al final de lo que hay que hablar es de eso de ahí. De lo que hay que hablar es de principio activo. Y el principio activo me da exactamente igual que proceda, o casi igual que proceda de un producto natural o proceda de un producto químico. Me explico, la vitamina C da exactamente igual que la extraiga yo de una naranja, de la huerta que dicen que hay en Murcia, o que la sintetice en mi laboratorio. Al final es la vitamina C. Y el principio activo es importante. Es importante en cuanto a posible toxicidad y es importante en cuanto a efectividad. ¿A qué me refiero? La gente siempre habla de paracelso. Siempre habla de que el veneno está en la dosis. Eso es prácticamente verdad. A partir de una dosis, de un ingrediente, será malo y por debajo de esa dosis no habrá ningún problema. Si ustedes se toman ahora mismo 200 litros de agua, imagínense lo que les pasa. El problema es que está en la dosis. Pero la efectividad también. Y nadie habla de eso. La cafeína, me da igual que la saquemos del arbusto o la sintetice en el laboratorio. A partir de una dosis tiene un efecto sobre la atención o sobre el estar más despierto y por debajo de esa dosis no hace nada. Por encima de una dosis es peligrosa, por debajo de esa dosis no es peligrosa. Olvídense de la procedencia. Y sí, céntrense casi siempre en la concentración. Les voy a poner ejemplos que van luchando contra esto que les estoy diciendo. Y ejemplos que están calando. ¿Saben ustedes cuál es la región más quimiofóbica de España? La región donde se ve más esta tendencia de ir contra lo químico. Está muy clara. Es esa. ¿Vale? Pueden estar pensando ahora mismo que... Y es verdad. Mira, este se ha venido aquí a Bilbao a criticar a su gente. Pero es verdad. Lo que ocurre en Murcia con estas cosas es sorprendente. También les voy a decir una cosa. Bueno, ahora se la diré. Pero no es nada fácil hablar de esto. ¿Verdad? Miren, esta diapositiva, ¿ustedes la entienden? Si tú vas con una... Yo tengo una cría de seis años que la utilizo mucho en la divulgación para dar pena y todo eso. ¿Vale? Es verdad. Es verdad. Y ahora se lo explicaré. Y tú te encuentras en Carrefour, te encuentras ese mensaje. Y te encuentras un producto que dice, para niños, que se llama Sin Porquerías. ¿Vale? Si encuentras eso, si tú no compras ese producto, eres un desalmado. Y eres mala persona. ¿Vale? Evidentemente, el Sin Porquerías siempre acompañado del 100% ingredientes naturales o un sorprendente aquí, crecer con naturalidad. ¿Vale? ¿Qué significa Sin Porquerías? Significa Sin Porquerías. Pues resulta que ustedes saben que normalmente se identifica un aditivo con la presencia de un número E, del famoso número E que la gente se pone muy nerviosa cuando lo ve. ¿Ven en esa etiqueta algún número E en los ingredientes estos? Si se dan cuenta, no aparece ningún número E en todos los ingredientes. Claro. Pero, ¿qué ocurre? Que allí en Murcia, porque era de Murcia, ¿vale? Y allí había amigos y los hay. Somos muy listos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues fíjense. Aquí aparece el bicarbonato sódico, bicarbonato amónico y fosfato monosódico. Si esos son el E400 y pico, E300 y pico, E500 y pico. ¿Pero qué es lo que le hago? Le quito el número E para que la gente piense que no lleva aditivos, pero no puedo poner sin aditivos porque realmente los lleva sin porquerías. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que con eso, con eso, luego se dio mucha traca en las redes sociales, se montó un follo muy gordo, en el blog se me fue un poco la mano allí y tal. Y entonces lo cambiaron y lo cambiaron, porque hay empresas que cambian y pasaron del sin porquerías a ya era hora. Ahora, no me pregunten qué significa eso, pero lo cambiaron y pusieron ya era hora. Y les voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa que nunca lo he dicho. Es posible, es posible, que no digo que fuese de Ero ni digo que no lo fuese. Iñaco me ha dicho que estaba grabando, por lo cual mido mucho, igual que en el libro mido mucho lo que digo. Pero es posible que te llamen de los departamentos de investigación, de estas empresas y te digan, José, soy fulanito, me alegro mucho lo que ha pasado, no te he llamado. ¿Por qué? Porque resulta que el fulanito forma parte del departamento de investigación de una multinacional. Y se alegre. ¿Por qué? Porque en los departamentos, en las empresas, hay una lucha muy fuerte entre el departamento de marketing y el departamento de investigación. Y cuando va a salir una cosa de estas, el departamento de investigación, que yo no digo que sea de aquí, que el departamento de investigación se alegra de que te hagan cambiar la publicidad. Porque antes se ha enfrentado a marketing. Y es como darle así a marketing. Pero también, entonces ocurren estas cosas. Pero también les digo una cosa, no estoy nada de acuerdo con lo que dicen algunos divulgadores. Bueno, sí estoy de acuerdo y no. Con lo que dicen algunos divulgadores y algunas divulgadoras, de que en las empresas hay científicos que no se puede criticar a las empresas a veces porque se hace muy buena ciencia dentro de las empresas. Estoy de acuerdo. Hay muchísimos científicos, compañeros míos, que son muy buenos y que están trabajando allí. Pero al final, al final de todo, al consumidor, lo que le importa es el mensaje que viene en el producto. Si sirve o si no sirve. Si es peligroso o no. Las luchas internas que haya dentro de la empresa entre marketing e investigación, como consumidor, me dan igual. Yo quiero al final que lo que ponga aquí sea verdad. ¿Me explico? Me da igual lo que pase ahí detrás. Que lo que ponga aquí sea verdad. Pero en Murcia vamos más allá. Estas son las nuevas patatas que han salido. Orgullo murciano. Y de nombre H. Porque somos así. Bien, pero ¿dónde voy yo? Fíjense el mensaje. Dice, las patáticas, porque aquí la gracia está, las patáticas, que yo me aprovecho de eso, las patáticas fritas H están elaboradas de modo artesanal. Dice, se fríen con patata española no transgénica. ¿Vale? Y se utiliza sal del mar menor. De allí. Bien. El tema transgénico ahora lo rozaré, porque quiero rozar muchos temas por encima. ¿De acuerdo? Pero esos mensajes, esos mensajes tienen luego su importancia. Y tienen su trascendencia. El no transgénico, aquí lo saben bien, y lo de la sal del mar menor. La sal del mar menor es esta. ¿Vale? Estas son las dos sales líderes en España. Las que más se venden. Esta es la sal del mar menor. ¿Y por qué la pongo aquí? Porque quiero que cojan la primera definición. La primera definición, el primer ingrediente de la sal es sal sin productos químicos. ¿Vale? Tampoco hace falta ser el premio Nobel de este año de química para llegar al cloruro sódico. ¿Vale? Pero eso, líder del mercado. ¿Y la otra líder del mercado cuál es? Aquella. La sal del Himalaya. Mi cuñado era mi madre que lo digo. Me trajo un trozo ahí del Himalaya, que ahora me he enterado que está prohibido. Pero bueno, un trozo de sal. Pero fíjense, ¿por qué la traigo aquí? Por este mensaje. Que es una sal no modificada genéticamente. ¿De acuerdo? Les he dicho, les he dicho, el cloruro sódico va a ser complicado modificarle el gen. Por lo cual no mienten. Fíjense como aquí no miente nadie. Y todos los productos de los que vamos a hablar aquí son ilegales. Son ilegales. Son legales, perdón. Son legales. Son legales, tía. Ahora, de todo esto, yo en las charlas provoco esto. La gente se ríe, pero ahora quiero que se queden con esto. Lo demás me da igual. Lo que quiero que se queden es esto. Que es lo que normalmente a veces no contamos. Nos quedamos en el jijijaja y venga, vamos a pasar a otra diapositiva. Pues no me gusta eso. ¿A qué me refiero? Uno de los últimos eurobarómetros dice que los españoles los españoles estamos dispuestos a pagar un 50% más por un producto que no lleve conservantes ni colorantes ni ningún tipo de aditivo. Afortunadamente, los conservantes y los colorantes y todos los tipos de aditivos los tenemos, porque si no, todo lo que hubieran tomado hoy no hubieran podido tomarlo. Pero esos mensajes continuos sin, 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 han calado tanto en la, que es lo que me preocupa, la incultura científica que se genera. Y hace poco en un debate en Twitter lo vi y lo dije. Digo, yo hablaré yo en Bilbao de esto porque nos quedamos con el cachondeo pero no nos damos cuenta que los españoles estamos dispuestos a pagar dos veces más por un producto que no lleve aditivos. Y eso es culpa de todo eso que está saliendo. Pero ocurre otra cosa. Ocurre que aparte de que afecta a nuestro bolsillo, que afecta a nuestra incultura científica pensando en un conservante, eso es horrible. Ocurre que esos mensajes como han visto las patáticas no sé qué sin patatas transgénicas y allí en Murcia ah, es que no se utilizan transgénicos, qué bueno, sí. Pues eso aparte de la risa que nos pueda dar lo del Himalaya, lo del gen que no hay, es una sal no modificada genéticamente, eso tiene unas consecuencias. Y las consecuencias son que se declaren zonas libres de transgénicos. Así. Sin saber de lo que estamos hablando. Pero la gente ahora mismo sales a la calle y le dices tú a alguien que salga allí del mercado. No sé aquí cómo estáis de Mercadona, pero allí en Murcia cada 10 metros hay un Mercadona. Y le dices tú a una persona usted lleva transgénicos ahí y te denuncia. Y entonces todos estos mensajes que es lo que continuamente les estoy diciendo tienen una consecuencia importante sobre la cultura científica, sobre los transgénicos, sobre el dinero. Y estoy, y esta diapositiva también es totalmente nueva, veo un auténtico disparate, nivel, infinito, que existan esas cosas. que existan list guías rojas y verdes de transgénicos. ¿Por qué? Porque si a mí una guía me informara de que un producto no autorizado, un producto no autorizado está presente, pues me parece bien que alguien lo haya visto y lo informe y lo denuncie. Pero si hay un producto autorizado, una guía roja, yo he hablado personalmente con los jefes de grandes, de muchos, del corte inglés, y me dicen, José, que nosotros sabemos que no pasa nada con los ingredientes modificados genéticamente, que han pasado todos los controles, bueno, que no pasa nada, ahora le voy a leer un poco, pero no queremos aparecer, no queremos aparecer en una guía roja. Aunque sepamos que no hay ningún riesgo, que no pasa nada, que están controlados, pero no queremos aparecer. Y esto para mí tiene un nombre. La presión a determinados colectivos para que no vendan determinados ingredientes tiene un nombre. Y si no fíjense ahí, en ese mapa. Ese mapa es el mapa de transgénicos del año 2011 y este es el mapa de transgénicos del año 2015. ¿Vale? Las regiones coloreales son donde se cultivan y donde no. ¿Y por qué ayer puse esto antes de venir? Porque si se dan cuenta allí en Europa, arriba, en el año 2011, había una manchita en la zona de Alemania con la patata en flora y todo eso. Y ahora no está. ¿Y por qué no está? Porque VAS cogió y cerró. ¿Y por qué cerró? Por la presión social que había por parte de la cultura científica de que los transgénicos son malos, son malos, son malos a través de estos mensajes que estamos mandando. Y se fueron a otros países. Y cerraron empresas y cerraron grupos de biotecnología. Por eso quiero decir que cuando compramos mentiras no nos quedamos aquí. Nos quedamos mucho más allá. ¿Vale? Yo que trabajo en un grupo de biotecnología. Se nota. ¿Y qué es lo que ocurre también? Lo que ocurre es que normalmente se dice, bueno, es que no es totalmente seguro un transgénico. Y no se sabe lo que va a pasar dentro de X tiempo. ¿Eso es cierto? Sí. Claro que es cierto. Claro que no es totalmente seguro un transgénico. O mejor dicho, que nosotros no podemos asegurar que sea totalmente seguro un transgénico. Pero ocurre una cosa, que nadie habla de eso. Que tampoco podemos asegurar que sea totalmente seguro una remolacha. Porque tú no puedes demostrar que una cosa no sea totalmente segura. Y fíjense el último informe que hay de la Unión Europea en cuanto a la remolacha. Y fíjense lo que dice ahí. El famoso aditivo E162 al rojo de remolacha con el que se utiliza ese colorante muchísimo. Te dice la Unión Europea que no hay estudios que demuestren que tomar rojo de remolacha o tomar remolacha no sea peligroso contra determinadas que pueda provocar determinadas patologías. Y no hay estudios que demuestren que eso no vaya a ocurrir. Pero que con el historial de consumo de la remolacha y con las pruebas que pasa la remolacha ahora mismo no hay ningún problema para consumirlo. Pues exactamente lo mismo se aplica a los transgénicos. El historial de consumo y las pruebas que hay hacen que tú no puedas decir que no es seguro porque no se lo puede decir de nada pero puedas comer sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Los típicos mensajes esos sin transgénicos sin transgénicos sin transgénicos provocan que la gente no tenga ni idea de esto de lo que estamos hablando. Cierran empresas cierran grupos etc. Pero les he dicho que aparte del miedo al gluten a la tosa a los transgénicos a los conservantes y a los colorantes la segunda parte de la charla viene aquí que es que no me gusta que me tomen por tonto y no me gusta que me tomen por tonto utilizando la ciencia para tomarme por tonto. Entonces intentamos desmontar con la ciencia la tomadura de pelo que hay usando la ciencia. ¿A qué me refiero? Esto de aquí lo conocen. Estos son alimentos funcionales los de allí son nutracéuticos. La diferencia es que el alimento funcional se presenta en forma de alimento el nutracéutico se presenta en forma de pastilla de cápsula etc. Un alimento funcional es una leche enriquecida en vitamina E un nutracéutico es una pastilla de vitamina E. ¿Qué ocurre? ¿Por qué les digo esto? Porque hasta hace unos años este tipo de productos podían decir de todo. Podían decir que ayudaban contra las enfermedades cardiovasculares a favor del rendimiento académico a favor del rendimiento físico que te curaban el cáncer. Podían decir lo que quisieran. ¿Por qué? Porque no había ninguna ley. Como no había ninguna ley valía todo. ¿Vale? Hasta que apareció en escena eso. Como elefante en la encacharrería apareció la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria lo que decía es señores vamos a ver si ustedes quieren poner el slogan es tipo ayuda a las defensas reduce la tensión ayuda al rendimiento físico ustedes me tienen que mandar ustedes son la empresa me tienen que mandar a mí una serie de evidencias científicas nosotros con nuestro panel de científicos de la EFSA que la gente se cree que el panel de científicos de la EFSA es un tío de la Autoridad Europea que es un tío que está viendo allí y que está evaluando. No, no. Hay una serie de científicos de los mejores del mundo que han firmado una serie de documentos en los cuales no tienen intereses etc. ¿Vale? Y eso está firmado por ellos y entonces te evalúan si hay pruebas o si no hay pruebas de lo que estás diciendo. Si no hay pruebas pues no te dejan poner el eslogan si hay pruebas te dejan poner el eslogan. Ellos no dicen esto, este ingrediente no sirve para nada lo que dicen es a día de hoy no hay evidencia científica de que este ingrediente sirva para algo cuando alguna vez exista pues lo dejamos meter el ingrediente y decir la publicidad. ¿Quieren saber ustedes lo que ocurrió cuando se puso en marcha esa evaluación de que las empresas tenían que mandar ya evidencias científicas? Lo que ocurrió fue eso. Lo que ocurrió fue que de las 50.000 primeras 50.000 primeras solicitudes por parte de las empresas alimentarias para poder decir los esloganes que estaban diciendo fueron aprobadas 222. 222 estamos hablando de un 0,5%. Eso me lleva a mí a dos conclusiones. Uno era un cachondeo todo lo que nos estaban diciendo que ponía aquí era mentira el 99,5% y dos a partir de ahora puedo estar tranquilo porque por lo menos ya hay algo. ¿Vale? Bien ¿Cuáles fueron los ingredientes que fueron aprobados en esos 222? Sobre todo vitaminas minerales algo de la fibra algo del omega 3 etcétera. Esos dijeron que sí servían. ¿Cuáles dijeron que no? Pues dijeron que no las famosas isoflavonas de soja para la menopausia la carnitina que da alas el ácido linoérico conjugado para adelgazar los famosos pétidos bioactivos de caicu para bajar la tensión y sobre todo los lactobacillus. Todo eso no habían demostrado que sirviera ni para bajar la tensión ni para ayudar a las defensas ni para la menopausia ni para nada. Bien pero sin embargo lo que dice es decir una pregunta que nos deberíamos hacer y que nunca nos hacemos es ¿por qué rechaza continuamente la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria esos ingredientes que sirvan o no sirvan? ¿Por qué están continuamente diciendo que no a todo? Pues están diciendo que no a todo porque yo soy fiel defensor aunque no me gusta distinguir porque realmente no hay diferencia pero bueno de lo que llaman la investigación básica y dicen que hay muchísimos estudios en investigación básica en lactobacillus en isoflavona en ácidos grasos pero que no hay estudios en humanos a largo plazo para poder decir esas cosas que dicen y lo que se ve en un laboratorio o se ve con animales inferiores no se puede extrapolar a lo que ocurrirá en el organismo por lo cual hacen falta mucho más ¿qué ocurre? que esos estudios son caros con el tiempo hace falta mucho dinero hace falta mucho tiempo y hasta que no existan no van a dejar poner ninguna alegación ¿qué ocurre? que esto que les he contado es una gran mentira una gran mentira y además le voy a decir claramente una gran mentira que está potenciada por un sector muy fuerte que es el de la industria alimentaria no soy nada amante y además voy en contra de conspiranoias de rollo no, no a mí ahí no entro pero las cosas son como son ¿a qué me refiero? a que ese reglamento que dice sí, no sí, no tiene una ventana abierta una ventana abierta que dice que por añadir el 15% añadiendo el 15% de la cantidad diaria recomendada de uno de esos nutrientes que han sido aprobados tú ya puedes decir muchísimas alegaciones saludables ¿y eso en qué se traduce? en esto que les voy a decir bien esta de la charla de lo que dé aunque dé la charla del renacimiento pongo la etiqueta esta ¿vale? porque hay que ponerla porque esta es merece merece que le den un premio al diseñador que hizo esto ¿vale? pero esto mucha historia yo cogí a mi hija esto lo conté aquí una vez yo cogí a mi hija cuando tenía 4 años ¿vale? y me la puse en la puerta del Mercadona y le pregunté a 100 personas con mi hija así cogí un plan de explotación porque no me iba a contestar y le pregunté ¿cuál es el ingrediente que ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario? las 100 personas en la puerta del Mercadona me miraban a la cría y me miraban a mí y decían pues ¿cuál va a ser? el acto vacilus casei porque es el que toda la vida se nos ha dicho que ayuda al sistema inmunitario y es más grande que la etiqueta es decir ¿cuál va a ser? pero claro si ustedes ven hay mucha gente aquí que ya lo sabe pero esto hay que repetirlo mucha gente que tampoco lo sabe porque estas cosas las cuenta y la gente no lo sabe o sea que no me leen esa gota blanca de leche que hay ahí ¿vale? y esa gota blanca de leche que hay ahí ven ustedes esas gotitas que aparecen ¿vale? formando una parábola que llegan hasta aquí una parábola ¿cómo se diga eso? y de momento la sigue sigue y dices tú eso de ahí no es una gota blanca ¿vale? eso de ahí es un asterisco blanco que se encuentra situado en el mismo sitio de la parábola donde tendría que ir la gota blanca ¿y qué es lo que dice el asterisco? el asterisco te lleva a la parte detrás del cartón que no sé ustedes aquí en Bilbao pero en Murcia es lo primero que rompemos y tiramos ¿vale? la gente colecciona ¿y qué te dice el cartón? te dice el cartón que quien ayuda realmente al sistema inmunitario no es el de actobacilus casei aunque sea más grande que la etiqueta sino que quien ayuda es esto la vitamina B6 que es el micronutriente que sí que ha sido aprobado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y si se dan cuenta en todas las etiquetas van a haber 15% en todos sitios y el ingrediente que vean ustedes una etiqueta que pone 15% es el único ingrediente que es efectivo y no por el cual nos están contando aquí una película claro en ningún sitio de la etiqueta pone en ningún sitio de la etiqueta pone que en un solo plátano hay tres veces más de vitamina B6 que hay en ese probiótico y nos vale tres veces menos y ahora mismo ustedes van a salir de aquí locos pegados y van a empezar a ver asteriscos por todos sitios ¿a qué me refiero? ven ahí ese en su nutricométrico se juntaron dos pequeñas empresas con lo que eso que no me están grabando me estoy dos pequeñas empresas L'Oreal y Nelde siempre se están peleando unas se juntan se divorcian se vuelven a juntar no sé qué historia tiene ahí y entonces dice bueno ayuda al colágeno estos son los nutricosméticos que ayudan para el colágeno de la piel la firmeza etcétera y si ven ahí la etiqueta dice no se ve bien pero aparece isoflavona de soja que ya les he dicho evaluada negativamente lactolicopeno evaluada negativamente y no se ve ahí pero aparece vitamina C y encima de la C ¿qué hay? un asterisco y el asterisco lo que te dice es que quien ayuda es la vitamina C claro en ningún sitio pone que en una naranja hay siete veces más que en cada pastilla de esas ¿vale? triptomax tampoco nos van a dar el premio Nobel este año pero triptomax ¿de dónde viene? pues triptomax viene de tristófano ¿de acuerdo? ¿cómo ha sido evaluado el tristófano? y son para problemas de estados leves de salud mental pero tiene vitamina B9 y otras vitaminas del complejo B que sí que han sido evaluadas aquí tienen el famoso de memory que utilizan mis alumnos así para estudiar y las personas mayores etcétera para tener la memoria sí jalea real fuera fosfatidilserina fuera taurina afuera pero lleva fósforo entonces en una sardina en una sardina de las que tenemos en Murcia no de las de ustedes así en una sardina de allí de Murcia ¿saben cuánto fósforo hay? es que estas cosas me río pero ¿saben cuánto fósforo hay? hay el mismo fósforo que en tres cajas de esto que en tres cajas como digo al principio siempre digo yo no vengo aquí a decir lo que ustedes deben comprar o no entonces ya tienen la información en la mano hagan ya lo que les dé la gana y aquí tienen otro muy curioso y cada uno que pongo es por algo y este es por algo fíjense como aquí aparece una fórmula química por lo que decíamos de dotarlos de productos químicos y aquí dice patentado por el CSIC ya se han quedado ya la gente dice uff este también el CSIC también para adelante vamos a ver una cosa cuando tú tienes 20 suplementos alimenticios uno al lado de otro todos con el famoso resveratrol que ayuda dicen que ayuda a ralentizar el envejecimiento celular etcétera ese es el ingrediente famoso por el que nos dicen siempre la mentira ahora dice la gente la falacia no sé por qué todo el mundo va a utilizar la palabra falacia pero la mentira esa de que es bueno tomarse dos copitas de vino al día o una copita por las propiedades antioxidantes eso no es verdad ¿de acuerdo? pero tampoco hace falta tener motivos científicos para tomarse una copita de vino al día el alcohol es mal pero ahora fíjense ese ingrediente uno cuando ve un montón de suplementos alimenticios que llevan ese ingrediente y te hablan del reperatrol el reperatrol el reperatrol en una superficie comercial y ves uno que dices tú patentado por el CSI ¿cuál cogen ustedes? si no tuvieran no tuvieran ni idea ¿cuál cogemos? pues a esto digo voy a coger este que está patentado por el CSI ¿es verdad que tiene una patente del CSI? sí es una verdad eso es importante según lo importante es no es tener una patente es lo que diga la patente ¿no? y la patente lo que dice te pone ahí escarvalla tiras del hilo ahí plan mosca cojonera estos son el CSI es del centro ¿saben ustedes dónde está el centro este del CSI que sacó este producto ¿verdad? pues si mi despacho está aquí estará allí o sea que son ganas de meterse en fregado pues lo que te dice la patente es el método de extracción del reperatrol de la uva ¿a ustedes eso le importa? el consumidor lo que quiere saber es si realmente ese producto tiene un efecto sobre su salud o no no cuál es la forma en la cual tú has extraído el ingrediente ¿sí? pero claro eso aquí no lo pone y tú ves eso y ves CSI y dices ahora ¿el reperatrol tiene alguna propiedad beneficiosa evaluada positivamente? no pero el selenio sí ¿pero ven el selenio aquí en algún sitio? o sea estas son palabras mayores claro les he dicho antes y esta diapositiva también la pongo acaso he hecho es que todo esto está orquestado siempre me modelo un poco he venido a Bilbao han visto la sala no hemos tenido que bajar y ya me he venido un poco arriba todo esto está orquestado de verdad mire ¿por qué está orquestado? porque esto se llama nutricionismo nutricionismo es y quiero que se quede con esta palabra es basar los ingredientes de un producto basar las propiedades de un producto en los ingredientes individualmente que si lleva omega 3 y el omega 3 es bueno para esto que si lleva vitamina K y es buena para esto es un error lo que hay que evaluar es si el producto entero es bueno o no es bueno tiene esos efectos o no los tiene es lo que yo me como yo no me como el ingrediente solo me como el producto y para eso para eso salieron los perfiles nutricionales y se han estado estudiando los perfiles nutricionales son evaluar un producto en base a todo no al ingrediente sí o al ingrediente no pues han estado un mogollón de científicos preparando los ingredientes los perfiles nutricionales que es lo que debería poner aquí y saben lo que ha pasado que hace una semana el informe de los perfiles nutricionales fue al parlamento europeo y que hizo el parlamento europeo con el informe de los perfiles nutricionales que habían hecho los científicos pues le hizo así le pegó una pata y dijo que no que volvíamos al nutricionismo y los científicos pues no le voy a hacer aquí el corte de manga que hicieron a los del parlamento europeo porque imagínense estar luchando y estar investigando y sacar los perfiles nutricionales y que le lo echen para atrás ahora ¿por qué se echó para atrás el tema de los perfiles nutricionales? las cosas claras porque no interesa porque a mí me interesa más meter el ingrediente el asterisco no sé qué ¿y qué es lo que ocurre? que eso les he dicho por eso les he dicho que aparte de las risas que nos pegamos esta tarde que nos quedemos con el mensaje de detrás ¿eso qué es lo que hace? eso lo hace y le he dicho al principio he visto alguna cara diciendo que dice este esto lo que hace es que la investigación y el desarrollo la innovación que dicen algunos se frene ¿por qué? y de ahí eso ¿por qué? imagínense pónganse un momento ustedes en la cabeza de que son empresarios y van a sacar un producto nuevo al mercado y te llega un investigador y te dice de tu empresa y te dice mira necesito un millón de euros ¿por qué? porque vamos a sacar un producto al mercado con propiedades antihipertensivas pero para eso ¿qué tengo que hacer? tengo que extraer un péptido de un alga tengo que hacer ensayos en in vitro en cultivos celulares en animales y luego en humanos para ver si es verdad o no esas son las fases que se suele dar si ustedes son el empresario ¿qué hacen? yo en ese momento lo he hecho por tonto y por no estar al día ¿por qué? pues porque todo lo que les he mostrado hace que tú le digas yo le diría ¿pero tú eres tonto o qué? coge un poquito de potasio y como el potasio tiene aprobado que ayuda a bajar la tensión pues le echas un 15% de la cantidad ya recomendada que eso te puede costar 20 céntimos y ya puedes decir exactamente lo mismo que con ese millón que estás diciendo para investigación ¿me sigue? y yo ya yo trabajo muy codo a codo con la industria alimentaria y muchísimos empresarios me dicen José que no vamos a seguir que mientras esté esa ley que me permite a mí echar una cantidad de vitaminas yo no voy a invertir en investigación ¿para qué? si al final la competencia no invierte y puede poner lo mismo que yo quiero poner y es lo que quiero el trasfondo de la charla las consecuencias de esto y si no pues ya que nos ponemos a rizar el rizo busqué esto aquí los concursos te pinchos estos que tienen ¿de acuerdo? ¿es tú y este que está diciendo ahora? sí la ley actual y el hecho de rechazar los perfiles nutricionales provocan que hay que ser y me iba a decir un disparate que ustedes puedan ahora mismo sacar una hamburguesa más pésima nutricionalmente que exista la peor con aceite horrible con el pan no sé qué con las patatas no sé qué y le pongo y hay gente que ya está en ello ya se lo digo le pongo un poco de vitamina B6 y saco allí en la esquina la primera hamburguesa del estado que ayuda al sistema inmunitario y puedo hacerlo y prepárense a ver gin toni saludable y prepárense a verlo y prepárense a verlo dentro de poco ¿vale? porque aquí a mí me han tentado para eso bien y eso del nutricionismo eso del nutricionismo a lo que ha llevado es a esto a que ustedes podrían ahora mismo es decir el hecho de basar las propiedades de un producto en los ingredientes puede hacer y se lo hace que tú puedas sacar una bebida energética al mercado diciendo que ayuda al rendimiento intelectual o ayuda a la atención etcétera pero llevar ni más ni menos que 75 gramos de azúcar si se aprobaran los perfiles nutricionales que es el primer paso luego se podría hacer muchas cosas mejor pero vamos paso a paso tú una bebida que lleva el triple de azúcar añadido que recomienda la OMS para un solo día que recomienda 25 como muchísimo esto lleva 75 en una sola bebida pero tú puedes publicitar que sirve para ayudar al rendimiento no sé qué porque lleva un poco de vitamina B6 y vitamina B12 ¿me han cogido la idea por dónde va el tema? pues esto se lo están tomando el 80% de los adolescentes entre de los adolescentes menores de 18 años y el 19% de los niños entre 3 y 10 años de la Unión Europea 75 gramos de azúcar al día más el azúcar que le llega por todos lados pero yo puedo decir que ayuda al sistema humanitario ¿vale? luego tienes el tema tercera parte de la charla el tema de la cosmética te la quería pasar por encima aunque luego si quieren pregunta el tema de la cosmética hizo un reglamento cojonudo y perdónenme un reglamento muy bueno un reglamento que no deja eso del 15% porque evalúa el producto que no deja el tema de la quimiofobia porque todo eso de sin parabenos y todo eso ya fuera parabenos no tiene nada que ver o no se ha demostrado a día de hoy que tenga nada que ver con el cáncer de mama ni el aluminio con el alzheimer etcétera pero ¿qué ocurre? que se han dejado una laguna y esa laguna lo está fastidiando todo el reglamento ¿qué es? que no han creado un organismo que controle si lo que pone ese reglamento se hace o no se hace porque mucha gente dice ah pero está la agencia la agencia que lleva productos cosméticos está la agencia del medicamento y tal sí, sí pero es a quien lo que te evalúa es si es tóxico o si no es tóxico pero no te evalúa si es efectivo o no es efectivo y ni Dios lo evalúa ¿y eso a qué da lugar? pues da lugar a productos como este esto también es la primera vez que lo saco productos como este crema regeneradora de filamentos de ADN fíjense como es bastante curioso lo de la cosmética porque igual que la alimentación la biotecnología se ve muy mal el ADN los genes etcétera en cosmética no pasa absolutamente nada y tú te encuentras aquí dice se trata de una composición muy novedosa y bueno y tanto formada por filamentos de ADN que dan un aporte de estos ácidos nucleicos a la piel de esta manera se protege el ADN digo pero vamos a ver ¿aporta o se protege o qué hace? bueno y además hay distintos tipos tenéis ADN vegetal tenéis ADN marino y además está en oferta 86 euros valía ciento y pico pero 86 euros bien esto está en el mercado sí la ley lo permite ¿quién lo controla? tú te encuentras la cosmética de los genes un suero que te dice que te activa las proteínas de la juventud que te las activa te vas a rascar te pones en plan mosca cojonera te pones a ver los ingredientes te metes en la página web ves los estudios que hay y te das cuenta que no hay estudios que hay uno hay uno un estudio basado en la impresión personal de 34 mujeres y con eso saco toda una cosmética de los genes con ese estudio en Estados Unidos te dicen ojito no hablar de cosmética de los genes porque estás tocando medicina y te rechazan en la Unión Europea parece que sí que funciona el tema o ahí está o si no te cuentas un cuento con infrarrojo vamos a ver señores vamos a ver una cosa yo doy clases de técnicas analíticas que es la asignatura más infumable que he dado en mi vida pero yo nunca había visto que un rayo infrarrojo pudiese estar dentro de una crema ¿y qué tienen ahí? fíjense lo que tienen fíjense los ingredientes ¿cuáles son los ingredientes? díganmelo para beber un poco de agua díganmelo los ingredientes son o parecen ser ADN retinol e infrarrojos ¿sí o no? eso es lo que pone ahí pero te pones a escarbar ADN retinol e infrarrojos y te pones a escarbar y te pones a buscar y te pones a buscar información y dice que no que no lleva ADN digo a menos mal pero protege al ADN ah bueno quitamos uno que no lleva infrarrojo pero que utiliza la tecnología infrarroja fíjense todo el rato las palabras científicas y tal y dices tú vale ¿y cuál es la tecnología infrarroja? pues la tecnología infrarroja es que lo que hace lo que lleva es retinol que dice que también protege del infrarrojo o sea que tenemos un cosmético que según la nueva ley tiene que haber demostrado ante autoridades y ante un montón de revistas científicas que es efectivo y que dice que lleva ADN que no lo lleva que dice que lleva infrarrojos que no lo lleva pero lleva retinol que llevan la gran mayoría de los sueros del mercado o la tecnología de las células madres del doctor Caspari la tecnología de las células madres del doctor Caspari que ya tuvo que salir la agencia del medicamento para decir que esto de que las células madres vegetales estimulan la progresión de células madres humanas reducen líneas de expresión etcétera 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 un informe imagínense cómo está el tema de la agencia del medicamento para decir que ojo que las células madres son muy prometedoras y se han visto casos de efectividad pero en medicina y hay un informe oficial que dice que las células madres el uso en cosmética es un auténtico cachondeo pero está ahí porque células madres ADN genes bioinfrarrojos todo eso mola y sigue estando ahí nadie lo retira esto es ético pues cada uno tiene su nivel de ética donde lo tiene esto es legal pues les he dicho lo del 15% etcétera pero 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 ojito porque la ley de publicidad dice artículo 5 actos de engaño se considera desleal por engañosa cualquier conducta que tenga información falsa o información que aun siendo veraz puede inducir a error a los destinatarios esto es lo que dice la ley ¿ustedes creen que eso que le he contado del asterisco metido camuflado en la leche puede inducir a error a alguien? hombre ¿ustedes creen que eso de la tecnología infrarroja con el ADN puede inducir a error a alguien? ¿y eso pues que sigue ahí? mire la última parte todo esto está muy bien todo esto está muy bien lo que estamos hablando la labor suicida kamikaze que luego si quieren en el turno de preguntas les cuento esta cosita hacemos con la cámara así les cuento cositas escribes un libro das conferencias conoces un blog te tiras allí la gente todo esto está muy bien pero te sientes así bueno así le gustaría a mi mujer te sientes un francotirador ¿por qué? porque hacen falta muchas más cosas y un francotirador no te ayuda a ganar una guerra un francotirador puede hacer que la pierdas te sientes un francotirador porque tú solo dando conferencias y no yo solo no ella mucho pero por muchos que se hagan no aquí hay mucha más gente que tiene algo que aportar en el tema ¿a qué me refiero? a lo que llamo los siete pecadores y que cada vez son más pero bueno vamos a hacerlo en siete las empresas tienen parte de culpa de esto sí, muchísimas muchísimas y les he dicho antes que el hecho de que haya científicos que hacen un trabajo correcto dentro de una empresa no exime a que luego tú tienes una marca y te dice que esto sirve o no sirve consumidor se basa en lo que dice aquí ¿y qué ocurre? que todo esto de meter un arquitecto diseñar unas etiquetas que son auténticas joyas de arte para confundir al consumidor claro que tienen pero aquí hay mucho más una legislación europea ¿qué tiene? en el caso de la cosmética es un brindis al sol la reglamentación que hay ¿por qué? porque es muy buena pero nadie hace que se cumpla y los mismos productos que había antes de entrar en marcha la legislación siguen estando ahora porque nadie vigila a lo mejor es importante saber para ver el por qué nadie vigila que las dos marcas que más han facturado en publicidad el año pasado fueron L'Oreal y Procter & Gamble en alimentación tienes un reglamento que es la chapuza del siglo que deja el 15% y deja el asterisco y deja tal pero también a lo mejor sería importante saber que las dos empresas de bebidas de alimentación que más han incrementado su facturación en el último año las que más han incrementado sean precisamente las de los 75 gramos de azúcar las dos ni Nesle ni Nesle las dos o sea que la legislación europea tiene mucho que decir aquí la administración pública sí como lo publiqué en la agencia sin y alguien me puso un tuit por ahí pero bueno dejémoslo como publiqué en la agencia sin hay cientos de productos ilegales ahí fuera ilegales que no cumplen ni esa ley la administración pública debería hacer por retirarlos del mercado porque si no la trampa siempre va a ir por delante pero no se retira castos y puros a veces nos dicen a los científicos y a veces que no hay científicos que estoy convencido que saben que un producto no funciona o por lo menos que allá hay algo pero a veces hacemos cosas que no deberían hacerse no científicos no nos podemos sumar aunque es por muy legal que sea el producto y es una opinión personal pero no nos podemos sumar a esta táctica del asterisco poner único objetivo procedimiento patentado por el CSIC sabiendo que eso le va a dar una información al consumidor que no es lo que hay detrás las universidades no pueden estar dando máster de opropatía cursos de homeopatía pero no solo las universidades tampoco puede ser que los máximos representantes de la sanidad de alguna comunidad autónoma respalden las pseudociencias con la presencia en congresos de pseudociencias que siempre estamos disparando a las empresas pero no nos damos cuenta que aquí hay algo más las fundaciones fundación del corazón fundación asociación española de dietética de no sé qué la fundación de no sé cuántos que ponen su sello y esos sellos resulta que luego te encuentras los mismos ingredientes a un precio mucho más barato y a una concentración muchísimo más elevada en una manzana en una naranja etcétera los medios de comunicación pues sí y aquí voy a soltar una cosita los medios de comunicación desde mi punto de vista no son nada responsables desde mi punto de vista o incluso los famosos y voy en contra de todo lo que piensan mis colegas de la divulgación yo no creo que un famoso sea responsable de lo que está anunciando no no le achaco nada de culpa ¿por qué? porque si yo cogiera sacar un producto del laboratorio y te dijese a un famoso oye sale a la tele en un anuncio y dice esto que buenísimo y lo dice era un sumo irresponsable pero si resulta que ese producto ha pasado por sanidad ha pasado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria el panel de científicos ha aplicado la legislación y puede decir que eso ¿qué tiene que hacer Ana Belén para anunciar el actimer provita? ¿le ese el blog de un tipo de Murcia? no lo que tiene que cambiar es lo de arriba pero ocurre una cosa también aquí tienen casos por ejemplo de famosos complementos alimenticios ese que le he dicho del CSI un tío que aparece con la bata dice la clínica no sé qué las fórmulas no sé cuántos sí la gente se ríe tal aparece Kiko Matamoro le evalúan tómate las pastillas jajajaja ¿quiénes saben ustedes las estadísticas de mi blog? que está muy bien no sé qué decir pero ¿quiénes saben las estadísticas de mi blog? al lado de los primeros dos minutos del programa Salva Me donde desaparece esto pero no lo culpo al medio de comunicación pero sí lo culpo de una cosa que cada vez se ve más cada vez se ve más public reportaje camuflado en forma de noticia y se ve tanto en el telediario como se ve en un montón de programas y al final como no aparece el letrerito de publicidad la percepción que tú tienes la percepción es distinta de la publicidad si te estás viendo unos anuncios que dices bueno esto es publicidad a que si te lo ponen en un telediario esto es otra cosa porque esto será verdad o si te aparece y ¿qué ocurre? que han habido programas que ya han sido multados por utilizar la publicidad engañosa pero claro esto salió la semana pasada ¿ahora qué? no, no aquí nos reímos Mariló Montero jajaja sí los consejos de Mariló en saber vivir sin validez científica una tesis doctoral presentada en la universidad de Murcia demuestra que dos de cada diez recomendaciones sobre salud esto salió la semana pasada que ofrecen las mañanas de la uno no funciona sabemos la cantidad de gente que ve esto así y la cantidad de gente que cree en eso así porque no es publicidad no está como publicidad y ahora resulta que dos de cada diez son mentiras ¿y ahora qué hacemos? no pasa nada volverá a pasar el lunes y si no te encuentras a mi madre porque aquí las cositas claras y te encuentras a mi madre que me llama oye José que estoy mal de las rodillas que es verdad que ya está mal la pobre y resulta que acabo de leer en una revista de divulgación científica que hay unas pastillas de colágeno oral que son muy buenas digo una revista eso no lo puede poner una revista de divulgación científica jamás y me hace ¡zas! y me la manda y te encuentras una página en QO hablando donde tengo grandes amigos y recomiendo QO yo estoy suscrito y hay grandes profesionales pero a veces hay cosas que no pueden ser y si denuncias una cosa denuncias la otra y tú no te puedes encontrar colágeno la proteína del bienestar cuando resulta y te hablen de las propiedades del colágeno cuando resulta que la autoridad europea de salud alimentaria se ha cargado al colágeno y ha dicho que no y abajo te encuentras una ayuda extra y mi madre ya casi comprándose las pastillas porque es normal porque las revistas de divulgación científica son para la gran mayoría de la población española su referencia científica y no te puedes pensar que van a caer en el lado oscuro y ahí tuve un debate con el director de QO ahí está puesto y solamente le voy a decir la conversación digo pues no quiero levantar pulsar el botón rojo que el pulsar el botón rojo porque esto se trata de que no se haga otra vez pero pulsar el botón rojo es preguntar ¿es esto un pulirreportaje o no es un pulirreportaje? y ya está no me cuenten milones si dices que no y si dices que sí no puedes decirlo porque es ilegal entonces ojito que no solo son las empresas y acabo y nosotros porque nosotros no tenemos culpa ¿cuántos de aquí nos hemos encontrado un producto? ¿cuántos de aquí nos hemos encontrado? nosotros no tenemos por qué saber niveles altos niveles altos niveles básicos sí tenemos la obligación de saber de química de física de nutrición de algo pero ¿cuántos de ustedes se han encontrado algún producto que tenga que sea que no responda a sus expectativas o un producto que esté en mal estado? yo creo que todos alguna vez nos hemos encontrado eso ¿quién de ustedes ha ido a la oficina del consumidor a reclamar? ¿los españoles? ¿vamos? es que me da pereza es que eso no va a servir para nada es que la escuela nosotros tenemos nuestras vías para presionar y no lo hacemos y nos dejamos llevar por la manada ¿la manada qué es? José como vas a Bilbao en el grupo dicen en el grupo de WhatsApp de las madres de los queridos del colegio que como se ha acabado la crema del Lidl en Murcia que a ver si te traes de allí y eso ¿por qué? porque hay un informe de la OCU que dice que es la mejor crema del mercado miren sin la ayuda de todos esos agentes empresa administración esto es imposible se pueden hacer cosas puede ser que te encuentres el blog que obligó a una multinacional cosmética a cambiar su campaña de publicidad sí estuvo muy bien aquello debajo ponía un simple blog de un murciano la OBC puedes cambiar de sin porquerías al ya era hora así lo ponía el murciano sí el blog simple de sin porquerías ayer ahora que me cargue un S de la OCU la OCU rectifica que la Asociación Española de Nutricionistas al equipo de Optimel le dé un colegio pero todo esto no hace nada sin la ayuda de todo eso ante todo esto ¿cómo acabamos? ¿qué preferimos? ¿educación o preferimos legislación? ¿hay que educar o hay que prohibir? España es un país súper romántico en esto cada vez que le preguntan ¿hay que prohibir o hay que educar? no prohibir la prohibición nunca hay que educar hay que educar a la gente no hay que prohibir la prohibición es malísima no hay que prohibir prohibir con mayúsculas y paralelamente educar pero de nada sirve que estemos aquí un collón de gente si ahí fuera está la mentira prohíban la mentira y a la misma vez eduquemos pero eso es lo primero ¿vale? les he dicho y he empezado con esto que para mí sería un fracaso si la charla se hubieran quedado solamente con que el caos que existe en la publicidad usando la ciencia como arma se limitara a que nos cuesta un poco más o un poco menos les he puesto casos de la generación de incultura científica con los españoles diciendo que pagamos dos y tres veces más por un compuesto que no lleva aditivos les he puesto casos de cómo se para la investigación y el desarrollo en productos porque ahora mismo no hace falta con la táctica esa del asterisco les he puesto casos en los cuales la biotecnología se está parando en este país y en la Unión Europea por letreritos como sin transgénicos sin modificaciones las patáticas del mar menor que no llevan transgénicos pero ojo no es esto y luego les he puesto casos de que esto afecta ya a la salud no como en el caso de pseudociencia donde se sustituye una cosa por otra pero ojito que como les he dicho el libro blanco de la nutrición española es muy claro en el tema del mensaje científico esta es la última diapositiva la siguiente no la voy a mostrar antes de irme he dicho que es la décima conferencia que doy aquí en Bilbao ¿de acuerdo? y una vez escuché una cosa una vez escuché una cosa que se la escuché al a Juan Ignacio al representante al coordinador director de la cátedra de cultura científica del País Vasco y una cosa que la he hecho mía porque yo he ido un poco más allá pero lo utilizo mucho en las charlas y una vez escuché que una de las y para mí la mejor mejores cosas que tiene la divulgación científica era formar una sociedad muchísimo más formada muchísimo más preparada y muchísimo más competente y eso es verdad pero además de esa sociedad formada preparada y competente saldrán personas formadas preparadas y competentes que sean capaces de llevar la ciencia en particular y la sociedad en general a un sitio muy distinto del que ustedes han visto aquí y al cual hemos ido con los actuales dirigentes y con los pasados dirigentes solamente creando cultura científica en las personas que dirigen todo esto es la única forma de salir del caos en el que estamos sumidos y un caos que va muchísimo más allá del bolsillo muchísimas gracias por la atención y si tienen alguna duda muchas gracias muchas gracias José bien como ha dicho pues ahora o he dicho al principio ahora es el momento de hacer las preguntas que que se quieran hacer y quien quiera preguntar que levante la mano le pasamos el micrófono y irá respondiendo buenas tardes la conferencia muy buena da miedo comprar porque está todo está todo muy engañoso o sea ya no sabes ni que comprar pero voy a hacer una pregunta muy sencilla los productos los productos ecológicos están hoy en día controlados o es que nos venden los productos ecológicos al doble o triple del coste normal llámense huevos frutas hortalizas y nos engañan pues triplemente porque es que no hay control si vas a cualquier comercio y usted como le veo muy sensato muy honesto me gustaría que me contestara me contestaría esto gracias gracias por lo que ha dicho sensato honesto y un poco suicida también a la decisión de todo esto hablar de estas cosas no es fácil hablar de todo esto que hemos visto lo puedo asegurar y dar nombre y apellido no es fácil pero le voy a preguntar porque son varias cosas varias respuestas a lo que ha dicho uno ha dicho los productos ecológicos tal son seguros o si son seguros no me voy a sumar a la tendencia de empezar aquí sacar estadísticas que las mayores contaminaciones alimentarias que hay son productos ecológicos tampoco creo que sea el mensaje positivo ese son seguros en cuanto salvo cosas muy esporádicas sí lo son ahora bien ahora bien seguro en cuanto que no le va a pasar nada ahora bien ¿tienen alguna ventaja desde el punto de vista estamos hablando de aspectos científicos ¿tienen alguna ventaja desde el punto de vista nutricional nutricional sobre una manzana ecológica una manzana convencional no el último metaanálisis que se hizo resumen de un montón de análisis lo que se vio es que en algunos productos ecológicos y esto a veces no se dice porque conviene más lo otro en algunos productos ecológicos hay un nivel de algunos ingredientes como son los polifenoles un poco por encima un poco mejor que los productos convencionales pero que el hecho de que haya un poquito mayor nivel no tiene la más mínima repercusión en su salud luego por lo cual nutricionalmente no son mejores la gran pregunta y ¿son más seguros? ¿son más sanitariamente son mejores que los convencionales? entonces nos vamos al rollo bueno al tema de los plaguicidas etcétera es que los otros tienen plaguicidas le contesto informe de la Unión Europea de hace un año 29 países no sé cuántas muestras tomadas decía que los niveles de plaguicidas en los productos convencionales en los no ecológicos están por encima por encima de los de los productos ecológicos pero que tanto los ecológicos como los convencionales están dentro del límite de la legalidad y muy lejos de aquellos que nos podía producir algún problema sobre la salud es decir que el hecho de que lleven más plaguicidas los productos convencionales a su salud no le repercute nada porque están lejísimos del umbral que podía haber algún problema entonces si nutricionalmente no son mejores ni peores si sanitariamente no son mejores ni peores usted ya decide si paga dos o tres veces más por un producto ecológico por otros temas que no tienen que ver con la ciencia ni son mejores ni son peores son equivalentes ahora el sabor el sabor mucha gente se confunde con el tema de los ecológicos y las características sensoriales ¿por qué? porque tú te puedes encontrar ahí fuera seguro que hay productos ecológicos que le vienen de Nueva Zelanda ¿a qué me refiero? a lo que hay que diferenciar es entre el producto ecológico y el producto de temporada o el producto de cercanía que son dos cosas muy distintas y cuando se dice el mejor sabor el mejor tal normalmente se refiere al producto de temporada o al de cercanía no al ecológico ahora que a usted le guste más pues me gusta más uno que otro tal eso es cada uno ¿quiere usted pagar dos o tres veces más porque crea que usted o su sabor sea mejor? perfecto pero no vengamos con la moto de que la ciencia dice de que son más seguros o nutricionalmente mejores porque no lo son los ecológicos ¿qué tal? eso mañana aquí también lo suelto no es el tema hola hola mi pregunta es en cuanto al principio has dicho que por ejemplo la vitamina C que era lo mismo la vitamina C sintetizada que la vitamina C natural y mi pregunta es si por ejemplo imagínate un zumo de naranja que es agua y aditivos todo sintético podría ser exactamente igual que el zumo natural en cuanto a nutricionalmente primero si tú vas a tomar un zumo de naranja de los del mercado yo te recomiendo mejor la naranja que el zumo de naranja ¿de acuerdo? pero si queremos comparar una cosa el zumo un zumo extraído de la naranja y un zumo de los que aparezcan tal yo me quedo con el zumo de la naranja ¿pero por qué me quedo con el zumo de la naranja? por la cantidad de azúcares añadidos que normalmente hay en el zumo normal pero el efecto de la vitamina C que te proceda de la naranja de exprimir la naranja o el efecto de la vitamina C a igualdad de concentración que te proceda porque proceda del que lo hayan añadido es el mismo ¿pero en cuanto a a la absorción de la vitamina C va a ser igual? exactamente igual exactamente igual ¿vale? pero volvemos al problema de siempre volvemos al problema de siempre el problema de siempre es reducir al nutricionismo reducir a que la vitamina C con la vitamina C si comparamos se absorbe mejor se absorbe peor si me entendéis lo que digo es no tú te tomas el zumo de naranja entero no te tomas la vitamina C y el zumo de naranja entero el que está metiéndole un 30% de azúcares añadidos es peor que el que procede de la naranja ¿vale? o sea no reduzcamos siempre la vitamina el omega no no sería un error yo te quería preguntar si realmente es que es lo que me ha parecido entender al principio exactamente lo mismo las vitaminas sintéticas para el organismo que las vitaminas naturales no hay ningún tipo de matiz no porque volvemos a lo mismo estamos hablando del principio activo y el principio activo tomado aisladamente es igual hay algún caso donde que es lo que he dicho he dejado caer hay un caso que no son exactamente igual porque uno es la forma L y otro es la forma D y tal pero en general y tal estamos hablando exactamente lo mismo ¿vale? por eso cuando nos dicen vitamina C de calcio de origen natural vitamina C de no, no el organismo lo utiliza exactamente igual si, si, si la vitamina sintética si, si, si no tiene ningún matiz muchas gracias por la conferencia y por dejarme intervenir yo estoy firmemente convencido que nunca en toda la historia de la humanidad hemos comido tan seguro como ahora en general ¿verdad? a base de cultivos artificiales y aditivos y conservantes y colorantes estoy firmemente convencido ¿no le parece a usted mucho más grave que eso? ¿no le parece mucho más grave que las mentiras que compramos? ¿que nuestras propias autoridades sanitarias apoyen la pseudociencia y que haya todavía universidades que tengan másters en, yo que sé en homeopatía? dándole categoría universitaria y formación supuestamente académica a cosas que no han demostrado absolutamente nada a mí es que eso me parece mucho más grave cuando esas mismas autoridades sanitarias están preconizando cursos de formación en antiprescripción medicamentosa y son los propios médicos de los sistemas sanitarios autonómicos los que sugieren a los pacientes pasarse a productos entre comillas naturales para disminuir la factura farmacéutica ¿no le parece eso más grave? Mire le voy a citar un amigo de Murcia Chema Campillo decía el otro día que mientras las universidades impartan máster de homeopatía los médicos prescriban homeopatía y las máximas autoridades responsables de las comunidades autónomas se presten a estar en congresos de homeopatía poco podemos hacer el ciudadano ante todo eso le voy a decir otra cosa un alumno se me levantó un día con toda la razón del mundo en clase y me dijo José me dijo José todo esto que nos te estás contando de la pseudociencia está muy bien pero la universidad imparte un curso de pseudociencia que ha tenido que pasar por todos los controles que hay un grupo de profesores que ha sido autorizado por consejo de gobierno tenemos que pensar que tú eres el que tiene razón y resulta que todos esos están equivocados y te dejan te desmontan y te dejan sin palabras no me parece que sea más grave o menos grave creo que son dos temas distintos en tu pregunta he estado preguntando continuamente no te parece peor no me parece peor son dos temas son temas distintos pero al final genera problemas de incultura científica y problemas sanitarios pero cuando tú ves a los máximos responsables de una universidad respaldar máster en pseudociencia o ves a máximos representantes de la sanidad de algún sitio respaldar congresos de pseudociencia lo que te he dicho antes del francotirador ¿dónde vas? perdóneme ¿me puede decir algo por favor sobre la leche con lactosa sí o no? ah pues sí, claro no sé dónde ah, usted perdóneme claro ¿usted es intolerante a la lactosa? perdóneme que se lo pregunte no pues entonces leche no hay ningún problema por tomar leche con lactosa ahora cuando hablo de intolerante estoy hablando de intolerante diagnosticado actualmente estamos en una época en la cual uno dice me has sentado mal es que soy intolerante a la lactosa ¿qué sabe si es intolerante? te has hecho la prueba no, pero es que las mañanas ligeras y toda esa historia entonces si usted tiene problemas de intolerancia le viene fenomenal el abanico que hay de producto pero si usted no tiene intolerancia buenas tardes mi pregunta es sobre los alimentos transgénicos es decir ¿qué problema pueden tener los alimentos transgénicos o qué ventaja pueden tener los que no lo son? es decir ¿hay alguna diferencia entre esperar a que se produzca una mutación natural de forma aleatoria o provocar artificialmente una mutación porque pensamos que consigue propiedades positivas como que no necesite pesticidas o que tenga un mejor rendimiento que sea un producto más grande? es decir toda esa corriente de opinión en contra de los transgénicos en Europa no tendrá más que ver con el hecho de que se quiera proteger el mercado europeo frente a productos americanos mire no me gusta hablar de corrientes de opinión y de los pensamientos que hay y tal la semana pasada fue la semana pasada la semana pasada salió un informe un informe de Estados Unidos donde hacía un resumen un resumen con todos los estudios que se habían publicado o con muchísimos estudios que se habían publicado de la situación actual de los transgénicos ¿vale? la situación actual de los transgénicos que recuerden que recuerden que ustedes los tienen los transgénicos los tienen la insulina los tienen los billetes de euro que utilizan los tienen el algodón que utilizamos en las camisetas que nos creemos que vivimos sin transgénicos y absolutamente al contrario pero la situación actual es de la semana pasada salió el informe que está dando la vuelta por todos sitios que sanitariamente no hay ninguna diferencia con el el no transgénico ¿vale? que sobre el medio ambiente no hay ninguna diferencia que el no transgénico que en los temas de la agricultura sí que se ha visto que puede tener una pequeña incidencia sobre la biodiversidad pero que si no el transgénico también la tiene y que en resumen global en resumen global no hay ningún problema con el transgénico ahora bien como he dicho en la conferencia los grandes cosas a las que se agarran los no transgénicos son dos una no se sabe lo que va a pasar a largo plazo y dos no hay forma de asegurar que el transgénico sea totalmente inocuo bien ¿eso es verdad? sí pero exactamente lo mismo para una manzana normal y corriente lo que no podemos es acogernos al principio de precaución o hacer una versión torticera del principio de precaución para frenar el desarrollo de nuevos productos le he mostrado un informe de la Unión Europea donde dice que tú no puedes asegurar que una remolacha no te vaya a producir cáncer pero con el tiempo que se ha estado tomando remolacha y recordemos que transgénicos hay países donde se están tomando ya más de 30 años y con los controles que pasan los transgénicos que ya les digo que lo que ustedes han comido hoy no pasarían los controles tan exhaustivos que se les pide a los transgénicos no hay problema pero estoy hablando de razones científicas estoy hablando de diferencias nutricionales de aspectos sobre la salud no estoy hablando de otros temas ¿de acuerdo? entonces eso es lo que ocurre por lo cual no entiendo un Murcia bueno no entiendo un Euskadi libre de transgénico no entiendo un Cádiz libre de transgénico no entiendo un Zaragoza libre de transgénico o en un Madrid libre de transgénico pero no lo entiendo yo ni tampoco el que está haciendo la propuesta de esa saqué una saqué una perdón saqué una joder la que se lió en Murcia el día del 28 de diciembre de los inocentes tanto inocentes saqué un post que se llamaba Murcia libre de químicos y se lo creyó todo el mundo llamándome la prensa y después me puse a pensar y digo es que estamos en una situación esto no es un chiste estamos en una situación en la cual eso es posible que nombremos Murcia libre de químicos o Bilbao libre de transgénico pues nada que cojan los diabéticos y empiecen a emigrar ¿qué vamos a hacer? pero eso lo que me preocupa es pero es normal que se llegue a eso y en la charla es normal que se llegue a esas situaciones por esto por las mentiras porque el hecho de que en la publicidad aparezca continuamente sin transgénico sin transgénico cala a la sociedad y la sociedad dice sin transgénico libre de transgénico que bien que estamos libres de transgénico y el 90% del consistorio vota a favor de eso me enciendo buenas tardes hola bueno yo dos preguntas la primera respecto al tema de los transgénicos pues recientemente o parece ser que las semillas Monsalto ha sido semillas Monsalto ha sido absorbida por la Bayer la farmacéutica Bayer ah hay hay algo algún tema oscuro o puede haberlo por ahí en segundo lugar respecto a los transgénicos me ha parecido escuchar antes que los isómeros tanto L como el D pues no hay diferencia alguna ahí realmente es así o no no cuando he dicho lo de los L y D no me refería a los transgénicos no me refería a los transgénicos y no hay diferencia en ese en ese aspecto y después si hay alguna cosa oscura entre Bayer y Monsanto pero cosa oscura ya he dicho que soy anticonspiranoia total cosa oscura es que una empresa ha absorbido o no sé el tipo de negociación a otra pero claro enseguida empezaron en las redes sociales ya se veía venir la industria farmacéutica y Monsanto se alían no yo no veo nada oscuro y soy anti todas esas historias que habrá ahí sus historias económicas sus presiones claro claro que la habrá como cualquier situación de esas pero no no tengo ningún problema con eso que una haya absorbido a la otra no tengo ni idea de cómo ha sido ese tipo de negociación pero tampoco me preocupa al final me preocupa que tenga un fármaco en condiciones y tenga un alimento en condiciones y ya está sí buenas tardes vamos a poner como ejemplo una persona que en principio no es intolerante a ningún alimento ni es alérgico entonces cogemos dos alimentos por ejemplo y uno de ellos es un alimento íntegro que no ha sido privado ninguno de sus componentes y el otro por diversas razones ha sido privado de algún componente o varios qué problemas puede haber en esto entre el alimento completo y el alimento que está un poco refinado glúcidos en fin no sé no me he enterado de la pregunta pues que un alimento perdónenme no no sí sí por supuesto es que no he sabido explicarme bien un alimento que es íntegro sí que tiene todos sus componentes leche manzana en fin cualquier cosa compotas lo que fuese y otro alimento que ha sido privado el mismo alimento que ha sido privado de alguno o varios de sus componentes sí en una persona que no es alérgica ni que es intolerante qué problemas puede haber pues en teoría no debe haber ninguno en teoría si no eres intolerante y te han privado un compuesto que tiene el producto no tiene que haber ningún problema a nivel de glúcidos y eso aumento de glúcidos ningún problema ningún problema pero ahora igual que estamos diciendo que no hay que fijarse en el ingrediente sino en el alimento completo tampoco hay que fijarse en el alimento completo sino en la dieta completa ¿de acuerdo? y entonces si tú le quitas de una cosa que no necesitaba no pasa nada si se lo has quitado recompensalo con otra cosa pero no comer han dicho ahora mismo que hace un momento que estamos en el momento de la historia que hay mayor acceso a alimentos y más seguros son estoy de acuerdo pero tampoco hay que complicarse la vida tanto para comer es verdad tampoco es tan complicado salvo que tenga ya determinadas patologías o determinadas veces entonces sí pero como usted dice en el caso de que tal no es más usted sabe perfectamente cuando está comiendo bien y cuando está comiendo mal y eso siempre lo defiendo usted lo sabe hola 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 a mí me ha llamado la atención una cosa que usted ha dicho ha hecho ha enumerado los responsables de esto y había siete ¿verdad? sí el séptimo somos nosotros sí a mí me ha llamado la atención que nosotros no seamos el primero porque yo creo que si si la gente tuviese muchísimo más más cultura alimenticia y acceso a todo lo que usted ha explicado aquí porque yo creo que la mayoría de la gente no se entera habría un cambio mucho más rápido porque las empresas siempre van a estar ahí tratando de hacer van a encontrar maneras para aumentar el beneficio y vender más productos cosa que me parece lícito una empresa quiera beneficiar enriquecerse yo también pero sí sigue pero como no somos nosotros más responsables en todo esto pues mira es buena 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 no pregunta sino buen comentario porque además cuando explico en clase alimentos funcionales la principal razón de aparición siempre digo que es que ya le pedí la demanda que hace el consumidor que le pedimos a los productos cosas que realmente son surrealistas pero se la pedimos ¿de acuerdo? entonces creo que tenemos muchas responsabilidades creo que tenemos muchas y creo que hay cauces cauces para impedirlo y creo que si por ejemplo es que a veces y lo comentábamos antes a veces nos quitamos responsabilidades de encima con una facilidad pasmosa ¿a qué me refiero? les he dicho que los actuales responsables y los grupos mayoritarios en el Parlamento Europeo han rechazado pero mayoritariamente el tema este de los perfiles nutricionales por ejemplo en contra de la opinión de los científicos que habían hecho el informe ¿quién vota ¿quién vota a esas personas? ¿quiénes los vota? ¿están ahí porque sí? ¿o los votamos nosotros? pues no los vote ¿me entiendes lo que te quiero decir? que somos muy responsables y estoy de acuerdo contigo y que tenemos los cauces para por lo menos hacer algo pero nos acomodamos los políticos que son la leche bueno, los políticos no han caído del cielo ¿vale? pero estoy muy de acuerdo con lo que han dicho hola, buenas tardes bueno has empezado la charla diciendo que en Bilbao somos afortunados con la divulgación te voy a decir una cosa algunos somos conscientes de todo lo que tenemos que agradecer a Juan Ignacio en los actos que hace pero bueno después de hacerle un poco la pelota solo quería preguntarte una cosa a mí me saltaron las alarmas viendo un anuncio en televisión de un producto que vendía Omega 3 para y estaba avalado por la Asociación de Cardiología ¿qué opinas de eso? Fundación Española del Corazón sí, correcto bueno pues solamente os voy a decir una cosa me opino en lo que he dicho le he puesto uno de los culpables las fundaciones etcétera solamente porque sí porque ponen ahí el sello ¿de acuerdo? y después ahí le traen una historia es más es más ya que lo han nombrado y no lo había comentado en la charla hace un par de semanas apareció apareció la cantidad de dinero que Coca-Cola invertía en no en publicidad sino en congresos científicos en eventos en cosas de divulgación etcétera ¿vale? y en fundaciones la cantidad de dinero que metía en eventos científicos y en fundaciones y había casos había casos en los cuales ya te empezabas a explicar como determinadas asociaciones en su pirámide nutricional los refrescos desaparecían del peor de los sitios y nadie se lo explicaba hasta que se veía ahí eso y esas fundaciones algunas fundaciones es más le voy a decir una cosa otra ¿se han dado cuenta ustedes que han aparecido un montón de fundaciones? ¿la palabra fundación estaba hace 10 años? no ¿qué es la palabra había? eran asociaciones las asociaciones y de momento han florecido las fundaciones y han desaparecido un montón de asociaciones ¿saben ustedes por qué? porque hay una ley que salió debido a todo esto que se descubrió por la cual las asociaciones con determinadas no podían avalar determinados productos no hay ningún problema me doy de baja como asociación y me convierto en fundación ya está entonces lo considero grave lo considero grave porque el público tú ves ahí un montón de productos y uno está avalado por la fundación española del no sé qué pues vas a ese normal pero el problema está uno lo que hay detrás de la fundación y sobre todo la legislación que permite ese aval no me parece bien no me parece bien por eso digo que no son siempre las empresas estamos con las empresas las empresas aquí hay muchos más factores vamos a ir acabando así que no sé si hay una pregunta y otra más pero yo quería solamente hacer una aportación de 15 segundos es que a mí me raya mucho en la cabeza lo de la transgenia y los transgénicos que es un término que solo se utiliza en alimentación pero si lo llevamos al término de la farmacología nosotros hablamos de recombinación genética que suena super guay o sea suena ingenieros y la locura entonces yo quería señalar por lo de la transgenia que lo transgénico es exactamente lo mismo que lo de la ingeniería genética solo que en farmacología nos da resultados de los fármacos más excelentes más seguros y más eficaces con mínimo riesgo y que sin embargo en la alimentación pues se ha montado todo este bochinche y quería señalar también que desde el punto de vista biotecnológico los fármacos mejores son hormonas de recombinación genética y anticuerpos monoclonales esos son los que están salvando más vidas y son todos entre comillas transgénicos utilizando terminología alimentaria es decir yo le debo mucho el estar aquí a Francisco García Carmona que es mi jefe ¿vale? y que ocurre porque me deja salir y él dice que lo peor que tienen los transgénicos o que lo único malo que tienen los transgénicos es el nombre siempre dice lo mismo y lo que es bastante curioso es que transgénico en alimentación malo transgénico en cosmética bueno para la gente pero bueno eso es ahí pero también tenemos culpa los científicos de eso voy a contar súper brevemente un tema es que muy la biotecnología los grupos ecologistas extremos porque yo me considero ecologista pero los grupos ecologistas extremos llevaron la biotecnología a un referéndum a Suiza para abolirla eliminarla de industria gobierno investigación laboratorios etcétera y se llegó a un referéndum ustedes saben que llegar a un referéndum saben ustedes lo difícil que es ¿verdad? pues se llegó al referéndum y el 90% en las encuestas el 90% era que los suizos iban a quitar la biotecnología porque no querían saber nada por todo ese bombardeo de eslóganes se llegó a un referéndum ¿sabes lo que pasó? que ganó la biotecnología pero ¿sabes por qué ganó la biotecnología? porque en las dos últimas semanas los científicos salieron a la calle fueron a los medios de comunicación se pusieron a ver a decir a la gente para qué valía es lo que yo llamé la rebelión de las batas blancas pero ¿cuándo la hicieron? cuando se vieron aquí y antes no porque es que no tenemos tiempo según dicen algunos ya una pregunta más en Bruselas se comenta que la presión de las multinacionales domina a los políticos entonces cuando usted me habla de Coca-Cola y eso lo entiendo o sea la fuerza política realmente no tiene fuerza si la comparamos con la capitalista del esto y segundo tema cuando oyes hablar a las personas mayores y te dicen no, no es que antes había mucho menos cáncer y ahora ¿por qué viene tanto el cáncer? ¿por la alimentación? ¿o por qué? ¿o no tiene nada que ver? no, no vamos a ver yo tuve una vez no, vamos a ver que antes no había tanto cáncer claro, claro ahora la gente la esperanza de vida es muchísimo mayor ¿de acuerdo? que eso es un tema bastante importante luego por otro lado los métodos de diagnóstico son mucho mejores ¿de acuerdo? ahora, ahora se ha montado un follón con el tema de las dietas anticancer y todo eso bien la alimentación por supuesto que tiene que ver con el cáncer es un disparate ahora aprovechando la corriente pues como el antinatural pues claro que tiene que ver pero tiene que ver muchísimo en la prevención pero lo que no estoy de acuerdo es con las dietas anticancer una vez que tienen el cáncer determinada gente que dice que tomando determinados alimentos te curas el cáncer no pero nos reímos pero está ahí pero está ahí ¿de acuerdo? pero que tiene relación la alimentación con el cáncer por supuesto que tiene que ver